La verdad que nadie le haga daño porque no se meten con nadie, no le hacen daño a nadie. Que los cuiden, que los cuiden bastante porque son, de verdad que son muy bonitos. Gente piensa que son feos, pero son muy bonitos, son muy buenos y son muy dóciles. No le hacen daño a nadie, están en extinción, están en peligro de extinción. En Cuba la principal problemática que tenemos con estos animales es la caza furtiva. A la vez que tú firmas un encuentro positivo con este tipo de especies que están en peligro, hay más probabilidades de que las personas no lo vean como un simple trozo de carne, sino vean como un animal maravilloso que hay que proteger, que hay que cuidar. O sea, y a parte de todos los niños que están mirando estas cosas, lo aprenden también desde pequeños, a cuidar la naturaleza, a proteger los animales que están en peligro. ¡Míralo, ahora sí lo vi! ¡Ay, qué lindo! Aquí no se toca, él a veces se pega al puente, se le echa un poco agua, porque toma agua inclusive, si le das agua, toma agua, inofensivo como tal. Pero no es que sea un animal que a nosotros nos llame la atención como un animal agresivo. De hecho, lo más precioso que puedes ver, por el volumen, el tamaño, ¿no me entiendes? Por esas razones que nosotros, aquí nadie las hallo. ¡Suscríbete!